Estos últimos meses han sido muy buenos para los fans de Left 4 Dead, y no, por supuesto, no nos referimos a que viene una tercera entrega, ni que creyéramos en esta clase de milagros. Por un lado, a finales del año pasado se lanzó The Last Stand, una expansión hecha por su comunidad que incluye dos mapas de campaña y 20 de supervivencia, pero más importante aún, recientemente se lanzó Back 4 Blood, un título que es considerado su sucesor espiritual. ¿De qué trata y por qué es considerado un sucesor espiritual? ¿Será uno de los juegos de terror con más easter eggs de la cultura popular? Vamos a averiguarlo durante los siguientes minutos. Hola, yo soy Oscar de Atomic KO, y antes de que comience el video te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. Comenzamos con los 107 datos de Back 4 Blood. Originalmente, Back 4 Blood se lanzaría el 22 de junio de este año, pero fue retrasado. Finalmente, Back 4 Blood se lanzó el 12 de octubre en PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. Si tienes Xbox Game Pass, puedes jugarlo sin costo adicional. Y si te sentías magnate, podías comprar la edición Ultimate o Deluxe, lo cual te daba acceso temprano a la versión completa del juego. Este fue a partir del 7 de octubre. El publicador es Warner Bros., a quienes conocemos por sus series de DC y Mortal Kombat. Este videojuego se considera un sucesor espiritual de la serie de Left 4 Dead. Esto porque fue desarrollado por Total Rock Studios, creadores del juego original de Valve, solo que en ese entonces se llamaron Valve South. Además, ambos juegos tienen una jugabilidad muy similar. Tanto Left 4 Dead como Back 4 Blood son shooters en primera persona con énfasis en cooperación. ¿Y por qué no mejor lanzar Left 4 Dead 3 y ya? Bueno, las cosas son complicadas porque Valve tiene los derechos de la licencia y parece que no tienen ni el menor interés en volver con una entrega completa. Back 4 Blood normalmente se juega con 4 jugadores, pero también puede haber 8 en una modalidad de jugador contra jugador. La mayor novedad entre Back 4 Blood y Left 4 Dead son las cartas. Al inicio de cada nivel, los jugadores deben armar su mazo con cartas que afectarán varios elementos de la jugabilidad, como la salud, el daño y la vitalidad. Sin embargo, y al igual que en la serie de Valve, aquí hay un director de inteligencia artificial que hará que ninguna partida se sienta igual. Este director usará cartas de corrupción contra el jugador para intentar detenerlo. Esto se manifiesta como adicionar enemigos, activar neblina o aumentar el tamaño de la horda. Esta adición fue para mantener el juego más dinámico y retador para los jugadores veteranos. Aunque también existe un modo clásico, el cual está pensado para nuevos jugadores y elimina las cartas. Durante agosto de este año, los fans pudieron experimentar una beta que daba una probadita de la jugabilidad. En la beta del juego, fue muy controversial el hecho de que algunos jugadores escuchaban insultos racistas de parte de los Raiden. Específicamente con la palabra que empieza con N. Oigan, está bien que nos quieran matar, pero tampoco se lleven así. Total Rock explicó que fue una combinación muy desafortunada de ruidos zombies y que estaría arreglado en la versión final. Y al parecer, así fue. Ahora vayamos con un chisme. De esos que te quedas viendo porque al parecer hay pelea y se va a poner... interesante. El 12 de octubre, la cuenta de KFC Gaming dijo en Twitter. Cada obra maestra tiene su copia barata. Está acompañado de imágenes de Left 4 Dead y Back 4 Blood. Esto no se podía quedar así y Total Rock respondió. 11 hierbas y especias y ni así tiene sabor. Refiriéndose a la receta secreta del pollo de este establecimiento. Perdón, pero a mí sí me gusta Kentucky. La mayoría de los comentarios hacia el tuit de KFC eran negativos, pues fue un ataque sin razón aparente. Mientras que el tuit de Total Rock tuvo comentarios mezclados. Entre los apoyos de Total Rock estaba una publicación de Insomniac Games, famosos por Marvel's Spider-Man y Ratchet & Clank. La versión final de Back 4 Blood cuenta con 4 actos y 3 dificultades. Ten cuidado, porque en las dificultades más altas puedes dañar a tus compañeros. La primera dificultad es Recluta. Aquí los jugadores tienen más salud, municiones, infligen más daño, hay dos Continues y más. La segunda es Veterano. Solo hay un Continue y un 35% de Fuego Amigo. Finalmente, la última es Pesadilla. Con un 60% de Fuego Amigo. Solo un Continue, los enemigos hacen más daño y tienen más salud y mucho más. Back 4 Blood tiene un montón de referencias a la cultura popular en forma de easter eggs. Uno de ellos se puede ver en el Acto 1. Ahí hallarás el nombre de las calles entre la atmósfera llena de niebla. Se puede leer que dice Crystal Lake. Esto es una referencia a Viernes 13, la película de 1980. Ahí mismo leemos que el cruce es la calle de Elm o Elm Street. Esto es una referencia clara a Pesadilla en la Calle del Infierno. Pero aquí no se detienen las referencias a este clásico de Freddy Krueger. En esta misma misión y en el segundo piso de una de estas casas encontrarás una playera. Esta tiene líneas horizontales, cafés y rojas. Seguramente ya sabes a quién hace referencia. Ahora, a inicios del Acto 2, hay un post-it que dice Tienes rojo en ti. Esto es una cita directa del clásico de comedia Shaun of the Dead. En la tienda de campaña de personalización de personajes, uno de los libros se llama Cómo girar tu cabeza a 360 grados mientras estás sentado en la cama. Por supuesto, es una referencia a Al Exorcista, la película de 1973. Ahí mismo otro libro se llama Cómo patear traseros cuando se te acabó la goma de mascar. Esto es una referencia a la película de They Live o Sobreviven de John Carpenter. Ahí nada dice Viene a mascar chicles y patear traseros Y ya se me acabó la goma de mascar. Y bueno, también podría ser una referencia a Duke Nukem 3D de 1996, pues el protagonista dice esta misma línea. En este juego también hay una astuta referencia a Evil Dead de Sam Raimi. Esta se encuentra durante el acto 1. Una de las construcciones más pequeñas encontrarás una escotilla con una cadena en forma de triángulo, junto con unas manos ensangrentadas que se asoman debajo. En la misión de la fiesta en el jardín, hay una máquina de escribir oculta en uno de los cuartos. Probablemente es una referencia a la serie de Resident Evil. También hallarás un montón de tortugas en distintos sitios del juego. Esto, por supuesto, es una referencia a Total Rock Studios. Por ejemplo, en el acto 1 hay un calendario de tortuga al inicio del nivel. Ahora, cuando tienes que mover un tráiler para seguir avanzando, llegará una nueva horda. Pero si te detienes a ver después de haber sobrevivido, verás que muchas tortugas aparecieron al subir el tráiler. Finalmente, si eres observador encontrarás a tortugas apareándose en lugares estratégicos. Estas no pierden el tiempo. Hay un reloj en el juego que marca las 11.58, es decir, dos minutos para medianoche. Una referencia que los fans de Iron Maiden entenderán. En el nivel Abandoned hallarás un foco con sangre que refleja este color en su luz. Esto es una referencia a The Evil Dead. Ahora, en el nivel de Making the Great hallarás un piano y si interactúas con él, escucharás el tema de Left 4 Dead 2. Coach de Left 4 Dead tiene una referencia en Back 4 Blood, pues hay un post-it que dice This used to be a nice neighborhood o Este solía ser un buen vecindario. This used to be a nice neighborhood. Otro post-it menciona a White Taker, el veterano de Left 4 Dead. Otra nota tiene una frase de Bill de Left 4 Dead. Ya estaba viejo para esta mierda desde hace años. Otro post-it tiene otra frase de Bill. No podría haberlo hecho sin el sándwich de atún, te lo digo. Como las frases de Bill son cuantiosas, hay un post-it más en Back 4 Blood que inmortaliza otra de sus frases. Creo que regresaré a casa en una caja. También creen haber encontrado la iglesia del primer Left 4 Dead en uno de los cuadros de Back 4 Blood. Hay un post-it en Back 4 Blood que dice Thank God for Rednecks o Gracias a Dios por los Rednecks. Esa es una referencia a Zombieland. En algunas partes del juego hallarás algo que parece una iguana. En realidad es un dragón barbudo. Se trata de Gobi, la mascota del estudio. Lamentablemente, si te fijas en el halo de su cabeza y las palabras como Por siempre en nuestros corazones, Gobi lamentablemente murió luego de ser una mascota por el estudio por 10 años. Descansa en paz, Gobi. Los más fans del estudio, Total Rock sabrán que Gobi también fue inspiración detrás del enemigo Gobi en Evolve. Durante el segundo acto, el grupo debe distraer una horda que tienen atrapados a unos sobrevivientes, ya que estas bestias son atraídas con ruido. Necesitas prender la rocola del bar. Esta rocola tiene 16 canciones, incluyendo Ace of Space, Black Betty y Don't Stop Me Now. Lo más interesante es que también está la canción de Electric Warrior The Clutch, una canción que usó Valve para promocionar Left 4 Dead 2 en televisión en 2009. ¿Sí que les gusta esa canción? Everywhere I go En Back 4 Blood hay calaveras doradas, las cuales fungen como coleccionables necesarios para completar el juego al 100%, en total son 10 y están regadas por todos los actos. Cada una además desbloqueará un logro. La primera está en el cruce, una vez en el barco hay que bajar unas escaleras para encontrar un contenedor rojo, ahí arriba está la primera calavera dorada. En Comelibros se debe llegar al sótano en los departamentos Heaven, ahí se sube un piso para llegar a un cuarto con un escritorio, debajo de él está la segunda calavera. En la entrega especial tendremos que ir hasta el aserradero, antes del refugio puedes saltar sobre un contenedor y demostrar tu agilidad hasta llegar a la calavera. Ahora, en Campanas del Infierno y justo antes de la iglesia encontrarás un montículo que está hecho de piedras y árboles, hasta arriba encontrarás la última calavera del primer acto. En el acto 2 y durante llamada de las armas encontraremos la quinta calavera dentro de un gallinero. En Periferia hay que atravesar una cascada, ahí encontraremos la calavera. En Grave Peligro vete a la derecha de la iglesia para encontrar al mausoleo, ahí está la famosa calavera dorada. En Fiesta en el Jardín, antes de salir del laberinto se debe girar dos veces a la izquierda para encontrar una nueva calavera. En llegar a la meta y después de salir del gimnasio busca una tienda de campaña, ahí está la última calavera del acto 3. Finalmente en la abominación deberás luchar contra un monstruo con 3 fases, eventualmente este se irá por algo que luce como un puente, esto nos llevará a la última calavera dorada. La historia de Back 4 Blood nos cuenta de un parásito llamado el Gusano del Diablo, el cual infectó a la mayoría de la humanidad y los volvió en mutantes tipo zombies. Al parecer este parásito vino del espacio, afortunadamente un grupo de veteranos llamados los limpiadores, pelean contra esta amenaza alienígena. A diferencia de los héroes de Left 4 Dead, estos protagonistas son más confiados y saben lo que hacen. El jugador puede elegir de entre 8 limpiadores en los modos principales. La primera es Doc, una médico que además sabe de lo que habla si se trata de ciencia. Ella puede curar hasta por 25 de salud, sigue Evangelo, un nuevo recluta que a veces peca de optimista. Este limpiador puede liberarse de los agarres. El tercero es Hoffman, quien es raro, sabe sobrevivir y además es experto en teorías de conspiración. El puede encontrar munición al matar Raiden. Holly es ruda, por si su Bat no te lo había dicho, bueno en realidad el Bat se llama Dory, ella puede recuperar 10 de estamina al matar Raiden. Jim es un cazador con experiencia con tiros bastante certeros. Las eliminaciones de precisión de Jim van aumentando el daño que inflinge. Carly prefiere trabajar a solas, pero pues en Back 4 Blood tendrá que aguantarse, ella puede detectar peligros cercanos. La siguiente es Chris, la más vieja de este grupo, quien quizá conozcas mejor por su sobrenombre de mom o mamá. Ella puede revivir a un compañero incapacitado una vez por nivel. Simon McKenzie, escritor líder de Toro Rock Studios, admitió que se inspiró en una de sus amigas para escribir a mom. La describió como una motociclista que además es artista de tatuajes, con una vida muy interesante. Finalmente, Walker es veterano y de cierta forma el líder de los limpiadores. Él puede aumentar su precisión un 20% por 5 segundos. Hasta ahora los personajes favoritos de los fans han sido Hoffman y Mom, ¿cuál es el tuyo? Hay 56 trofeos o logros en Back 4 Blood. Uno de los más interesantes se llama Good Redance, el cual les da la tarea a los jugadores de matar 53.600 enemigos en el juego. Esto es un guiño al logro de Zombie Genocider de Left 4 Dead, pues te pedía matar 53.595 zombies en total. Otro trofeo retador consiste en acabar un mapa sin matar a un solo Raiden. Un logro muy humorístico está en el acto 2. Debes eliminar unos nidos y en la última te esperará el brazo de Bob. Debes usarla como arma y matar a 10 enemigos con ella. El juego de Back 4 Blood ha recibido de reseñas positivas a mezcladas tanto de medios como de los jugadores. En Metacritic, sitio que se encarga de recopilar reseñas de la prensa y de los jugadores, tiene de 74 a 78 de calificación, dependiendo de la versión. Una de las quejas más comunes es que había unos picos de dificultad muy elevados, sobre todo en dificultades más altas. Toru Rock Studios atendió estas quejas y modificó las estadísticas de algunos zombies especiales para que todo se sintiera más justo, así que de cierta forma disminuyó la dificultad. Otra queja muy común es que por lo menos al inicio no se podía progresar si lo jugabas con nadie más, es decir, dentro de la campaña en solitario. Se podía acabar el juego pero no conseguir puntos de suministro, por ejemplo. El estudio prometió cambiar esto, así que quizá cuando veas este video ya estará arreglado. Y así terminamos con los 107 datos de Back 4 Blood. Ahora cuéntanos ¿Ya habías visto todos estos easter eggs? ¿Crees que el juego esté a la altura para llamarse sucesor espiritual de Left 4 Death? Cuéntanos en los comentarios. Además, no te olvides de darle like al video, compartirlo, suscribirte si no lo has hecho y presionar esa campanita para estar al tanto de las novedades. Una vez más, yo soy Oscar de Atomic KO y nos vemos ¡HASTA LA PRÓXIMA! WUHOO! Bye!